... Tenemos la familia muy desparramada, o sea, desparramada digo yo por todas partes del mundo. Así es. Entonces, eso nos trae mucha nostalgia. Entonces, mirando uno que llega la Navidad y este no está al otro, no está al otro, no está al de nieto, no está aquí, tanto no están, pues la alegría será únicamente el que está siempre con nosotros, que es Dios. Yo no sé, yo veo que ser muy inspirador en cuanto a ese tema. Bueno, la fe que nos mueve es creer verdaderamente en que el niño Jesús está vivo, que el niño Jesús nace en cada corazón de nosotros los humanos. y bueno, este año pues hicimos un pesebre tipo escenografía, tipo escenografía, hicimos la instalación de un cielo que es una estrella que lleva incustado en el centro la estrella de David. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ve como en forma de un híbrido? Me parece... Con 18 torres, cuatro torres dedicadas a los cuatro evangelios y los cuatro evangelistas. Las doce torres están dedicadas a los doce apóstoles con los que da inicio la iglesia católica o Jesucristo funda la iglesia sobre esos doce apóstoles. Y las otras dos torres dedicadas a una al Señor, que es la torre más alta, la que están terminando, con 172 metros, y la otra de 130 dedicada a la Santísima Virgen. Homenaje al tema que la iglesia católica está planteando del valor de la familia, el valor de la familia frente a los otros valores que promueve el mundo.